Familiares de las víctimas de la masacre de Ubalde anuncian una nueva demanda contra agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, también contra algunos oficiales del distrito escolar. A su vez, informaron de un acuerdo con la ciudad de Ubalde que proporciona 2 millones de dólares para las familias afectadas, incluidos programas de salud mental. El anuncio se produce a solo dos días del segundo aniversario de la masacre en la escuela primaria Robb. Ahí fueron asesinados 19 niños y dos maestras. Nuestro colega Guadalupe Venegas, corresponsal de NBC News, ha seguido la conferencia de prensa. ¿Qué han contado, Guadalupe? La mía, es un día con muchas emociones. Faltan dos días para que sean los dos años de esta masacre, pero los familiares participaron hoy junto con un abogado que representa a varias familias para presentar esta demanda. Esto ocurre después de un estudio del Departamento de Justicia en el que encontraron que las agencias que respondieron ese día no hicieron el trabajo como debieron haberlo hecho y por eso no pudieron salvar más vidas. La demanda que presentan hoy indica que estarán demandando a 92 oficiales del Departamento de Seguridad Pública Estatal de Texas, los oficiales estatales. Hubo muchas agencias que llegaron ese día, agencias federales, locales y así como los oficiales estatales, pero hoy presentan esta demanda contra los 92 oficiales. El abogado además habló de la falta de recursos que ha tenido la ciudad para responder a la tragedia, hablando que el Estado debería de hacer más. Dentro de esta demanda también están incluyendo el Distrito Escolar de Ubalde y también el jefe del Distrito Escolar del Departamento de Policía del Distrito Escolar, que fue jefe y muy criticado Chief Arredondo, Pete Arredondo, quien ya no es el jefe. Además, hoy también anuncian un acuerdo entre las familias y la ciudad de Ubalde en el que las familias recibirán dos millones de dólares. También la ciudad ya acordó en hacer cambios dentro del Departamento de Policía de Ubalde y también crean una comisión en la que estarán dos personas familiares de las víctimas, que será para darle mantenimiento al Panteón, en donde están las tumbas de las víctimas de Ubalde, que dice el abogado la ciudad no había apoyado, pues ahora estará esta comisión para encargarse de que reciban el mantenimiento adecuado. Regreso contigo, Damián. De eso sí, y ese abogado además tiene experiencia trabajando con otras familias de víctimas de masacres escolares. Gracias, Guadalupe. Un saludo. Gracias, Guadalupe.